Bueno, hoy en día la arquitectura basada en la infraestructura orientada a una organización o a una empresa, básicamente hay que tomar en cuenta los siguientes puntos. Identificar los productos, procesos y los procedimientos. Establecer una estrategia para identificar los servicios que se están en este momento colaborando, ya sea correo electrónico, chat, entre otros. Identificar el conjunto de datos y archivos de las empresas que hacen el sustento de la información. En ese momento entendemos que la diferencia entre los clientes de nuestra organización y los proveedores de la misma. En definitiva, debemos de entender todo el know-how de la organización. Desafortunadamente, hoy en día las organizaciones, ya sean micro, pequeñas o grandes empresas, tienen la necesidad de procesar información, almacenar información, respaldar información. Y en ese sentido, la idea de estas diapositivas es, ¿qué debemos de tomar en cuenta para contemplar la estrategia específica en una institución, en una empresa o en una organización que todos tienen procesos, personas y tecnologías? Aún al lado de eso, hay que establecer un mecanismo para la administración del riesgo. Si se fijan, en este slide se representan todas aquellas arquitecturas que están consolidadas y finalmente en el front-end, en un gran escaparate para presentar información en dispositivos móviles. Esos dispositivos móviles hoy en día, pues, quiere decir desde una tableta, un teléfono o también pueden llegar a ser hasta televisiones. Es muy común que la estrategia del negocio esté orientada en estas cuatro grandes burbujas. La primera sería en procesos de ingeniería de software, la otra sería controles de calidad de la ingeniería de software. La tercera sería la tecnología de la operación en base a la ingeniería de software y el control de calidad. Cuestiones de seguridad informática, que es la cuarta burbujita, y en medio está el manejo del riesgo. Todo este concepto se llama DEF en SEC. Entonces, la empresa, uno de sus grandes sustentos es la tecnología y su operación, y es lo que vamos a hacer un zoom o un drill down en esta información. Una de las grandes estrategias para identificar la necesidad del negocio es algunas preguntas que tenemos que hacer. ¿Cuántos son los usuarios internos y cuántos son los usuarios externos, totales y concurrentes a tomar en cuenta? Uno de los principales fundamentos es de que muchas veces sabemos quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros proveedores, pero realmente no sabemos a detalle quiénes están entrando a la información, en este caso del corporativo. También necesitamos hacernos preguntas como ¿hay políticas de cumplimiento en base a normas de seguridad informática? ¿Tenemos certificados de seguridad? ¿Hay un mecanismo de autenticación al momento de acceder al recursos de la información en línea? ¿O a lo mejor tendremos que dar acceso a las políticas de información específicamente hacia hasta las bases de datos de nuestro data center? Esas preguntas tienen que ver también con cuestiones de banda. ¿Qué quiere decir? Independientemente de la red, sea local, metropolitana o desde internet, es necesario tomar en cuenta si vamos a dedicar un solo flujo o un solo ancho de banda a ese proceso. Y de eso viene otra estrategia. Esa estrategia básicamente está en mecanismos de ruteo y mecanismos de identificación y amenazas de ataque con, en este caso, los algoritmos del firewall. ¿No? El grande riesgo sería, bueno, yo en mi organización necesito estar conectado a internet. En internet está un proveedor, está una conectividad y atrás de esa conectividad yo necesito un router que me va a enrutar las conexiones y necesito un firewall. El firewall me va a proteger de todos aquellos puertos que a mí, a mi institución o a la organización haga sentido que no los pueda dejar acceder. ¿Para qué? Para resguardar la información. Y empieza otro trabajo que se tiene que consolidar en la infraestructura tolerante a la falla y obviamente de misión crítica porque la información puede ser que esté sensible. Identificar esa información sensible es sinónimo de que nosotros debemos de conocer realmente el proceso del negocio de la organización o la institución en donde estemos colaborando. Otro de los grandes puntos es establecer un mecanismo para identificar algoritmos que nos vayan a permitir tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Esta petición que viene a mi aplicación web, a mi aplicación móvil, a mi aplicación cliente-servidor por medio de internet, no es común que me lo esté pidiendo 10 veces por minuto o 10 veces por segundo. Entonces probablemente sería un robot. Y ese robot lo tenemos que quitar de las peticiones en ese momento. Y eso, ¿cómo se hace? Simplemente un web application firewall. El web application firewall es el mecanismo, el algoritmo que va a predecir y va a identificar conforme a las reglas del negocio. ¿Sabes qué? Aparte de que tienes un firewall físico donde yo le digo este puerto y este puerto está cerrado o está abierto, también tenemos un firewall lógico donde le digo, ¿sabes qué? Esta persona que me pide la solicitud de información, la verdad no es un humano, es un robot o es alguien malicioso y por lo tanto no le voy a dar acceso a la misma. Tomando eso de referencia, empezamos a establecer una estrategia donde las mejores prácticas dicen, mira, hay que separar el procesamiento, el almacenamiento y dónde vamos a trabajar la información. Entonces, hay que crear escenarios. Los escenarios serían uno para el lado de los grupos de desarrolladores, otro para el lado de la gente que está haciendo preproducción de la información y otro del lado de la gente que está consumiendo la información. Es decir, el grupo de desarrolladores puede entrar al servidor de aplicaciones que está controlado y donde ahí podemos equivocarnos en cuanto a procesos del negocio, en cuanto a líneas de código basadas en mecanismos de overflow, que el código no está bien o está mal. Y aquí empiezan mecanismos de control de calidad incluso. En el servidor de aplicaciones preproductivo, nos podemos dar el lujo de decir, bueno, es una aplicación estable, le vamos a llamar beta 1 o le vamos a llamar release 1 y esa aplicación son los que van a entrar los revisores o van a entrar al momento de establecer una línea o una condición o una regla del negocio para identificar posibles problemas en la parte del proceso de la información. Todo esto tiene una arquitectura de red local o de red metropolitana. ¿Qué quiere decir? Podemos estar específicamente en un centro de cómputo local o podemos estar en un centro de cómputo remoto, pero en el mismo estado y dentro de un diámetro bastante significativo que haga sentido la red. También en este escenario, la mejor práctica te dice, debemos de tener controlada la información en una base de datos que como accede personal de desarrollo y como accede personal de revisión, en este momento la base de datos está controlada, nada más con el flujo de la información que se necesita para terminar la ingeniería de eso y para revisar lo que hagan los ingenieros de software. Así como también los contenidos, los desarrolladores necesitan contenidos. ¿Qué sería un contenido? Hay aplicaciones de ingeniería de software que necesitan crear pdf, que necesitan crear objetos shapes, que necesitan crear objetos mp3, mp4 y así sucesivamente. Y los servidores de preproducción entran a estos contenidos y presentan como para cuestiones de capacitación, de cursos en línea, pero un ambiente controlado. Ojo, al momento de que estamos hablando de producción, si se fijan, aquí hay un gran parteaguas donde dice, la mejor práctica es, el ambiente de desarrolladores y el ambiente de revisores es un área controlada, pero el ambiente productivo donde es, va a entrar el usuario final al que le estás vendiendo la información, donde va a entrar la persona que viene por el indicador puntual, ese ambiente debe estar controlado y aquí vas a establecer las aplicaciones que ya hayan pasado con un proceso de mejora, que ya hayan establecido un esquema de seguridad estratégico y específico con líneas de cumplimiento y vamos a difundir la información a internet hacia el usuario final. Al momento de acceder al usuario final, la base de datos no tiene que ser la misma donde desarrollaste, tiene que ser una independiente donde esté la información que tú validas y que sea de uso cotidiano para nuestro usuario final o nuestro cliente, así como también los contenidos. Y en este rubro, en esta parte, no podemos equivocarnos, no podemos decir, va voy a publicar una nueva aplicación llamada Beta 3 o Alpha 2, aquí no va a ser eso. Aquí es puro ambiente controlado y de producción. Con esto que se permite tener un nivel de servicios orientado a el negocio, que quiere decir, es una aplicación que últimamente puede ser una apps, puede ser una URL, sea de un e-commerce, un e-business o un e-learning, de misión crítica tiene que estar 7 por 24 y debe de cumplir estos niveles de servicios. Pero si se fijan, hay empresas o instituciones que no pueden tener infraestructura, hardware física por cuestiones de costos. Entonces, hoy en día, el hardware que nosotros tenemos, podemos meter un hipervisor y ese hipervisor me va a permitir del hardware hacer divisiones y decir, ah, ¿sabes qué? Voy a construir dos máquinas donde voy a dejar las aplicaciones y voy a construir una máquina o dos máquinas o dependiendo de la arquitectura que tenga el hardware físico y el hipervisor me va a hacer esa división y yo voy a poder establecer, decirle, en este servidor de aplicaciones virtual voy a poner toda la lógica del negocio de producción. En otro servidor de aplicaciones virtual voy a poner la lógica del negocio para los desarrolladores y para el ambiente de preproducción o capacitación. Y en otro servidor de aplicaciones voy a tener los datos, los datos donde voy a procesar, donde los voy a almacenar y donde los voy a difundir, pero independientemente del gestor de base de datos que vayan a utilizar, por ejemplo, Oracle, MySQL, Postgres, Microsoft SQL Server, Oracle Database, no importa que sea comercial o no importa que sea open source, el gestor de base de datos, es necesario que en este servidor haya la diferencia de cuáles son los datos que se van a difundir ya procesados y cuáles son los datos que se están procesando en este momento conforme a la estrategia y visión empresarial. Por lo tanto, los hipervisores, hay varios, unos son comerciales, por ejemplo, EMC Binware, Microsoft Word, el Red Hat, el Zen, pero también se pueden utilizar algo que se llaman containers. Últimamente los containers son muy comunes donde básicamente encapsulamos el sistema operativo y se instala, por ejemplo, un servidor de aplicaciones o un software, no se está corriendo en ese contenedor. O hoy en día el contenedor más sonado es Docker. Entonces ustedes pueden incluso implementar en redes, en la nube de servicios pueden implementar contenedores que nada más específicamente tengan las aplicaciones que sean necesarias de emisión crítica y en el back-end de su empresa tengan un servidor físico donde esté la base de datos, que eso es la mejor práctica. Los gestores de bases de datos, por mejores prácticas, valga la redundancia, tienen que ser físicos. Obviamente pues es un costo extra para la institución o para la empresa que manejamos. Esta parte sería tomar en cuenta cuando las empresas tienen un rango de inversión ya un poco mayor y empezamos a hacer otras configuraciones interesantes. Por ejemplo, en el área del almacenamiento, que también hoy en día ya hay algoritmos de Open Software, donde podemos hacer por medio de infraestructura, hacer una NAS, que quiere decir un arreglo de discos, donde yo descargo un software y estoy empezando a hacer unas cuestiones que se llaman RAID Groups. Y hay cuestiones de RAID 6, RAID 10, y dependiendo del arreglo de los discos, es el file over que vamos a tener en los mismos. Pero no es otra cosa más que la SAN, son servidores que se van a dedicar solamente a almacenar y a procesar volúmenes de información que necesite la institución. Aquí ya estamos hablando de gigabytes, terabytes, petabytes, y dependiendo del volumen de información, el refrigerador, que donde, si así lo queremos ver, se abre y son puros discos, y esos discos tienen características que son de fibra óptica. Obviamente son más rápidos, pero lamentablemente es más costoso. También pueden trabajar un área de NAS. La NAS hoy en día puede ser un poco más barato, porque son discos de, pueden ser discos de estado sólido, o pueden ser discos IDE, de los normales, de los ISCOs incluso, donde podemos hacer un rack de discos, podemos hacer un DAI, le nombra, y en ese DAI podemos tener cuatro discos, y esos cuatro discos pueden ser hotspare y hotswap. El hotspare es que está esperando a que uno tenga el file over, y el file over es de que si el disco de al lado se daña, yo tengo el respaldo de ese disco. Entonces, esa es una arquitectura de NAS. Dependiendo del volumen de información que vayan a almacenar y a procesar, es el tipo de NAS que se va a manejar o el tipo de SAN que se va a manejar. En la parte de CAS, es muy similar a la NAS, pero la CAS está pensada como para contenidos de misión crítica de la empresa que deben de tener una longevidad a más de cinco años o a más de tres años, dependiendo de que el gobierno de México o en alguna institución obedecen a que la documentación de los empleados debe de estar en algún lado almacenado por más de cinco años. Entonces, en el lado de las CAS va en ese sentido. El CAS, obviamente, puede ser también open software y open hardware, donde bajamos de internet ciertos administradores del hardware, ciertos software que te van a permitir a decir, ah, ¿sabes qué? Este arreglo lo necesito que almacene 10 GB y esos 10 GB en RAID 10 o en RAID 6. Y va a depender del arreglo de discos la tolerancia a la falla que se va a implementar. Ojo, lo normal hoy en día es utilizar la SAN para cuestiones de base de datos de misión crítica, donde vas a procesar volúmenes de información de gestores de base de datos. Eso sería una arquitectura SAN, una mejor práctica. Una arquitectura NAS es para almacenar contenidos, como por ejemplo pueden ser PDFs, pueden ser reportes basados en alguna metodología que tengan que dejar un JSON, un XML, un archivo CSV o alguna otra extensión propietaria de la empresa o institución. Entonces, la NAS está creada para eso. También otras diferencias de la SAN y la NAS es que la SAN solamente la puede consultar un solo host a la vez, es decir, un solo servidor a la vez. Por eso está pensada para, por ejemplo, gestores de bases de datos o aquellos que necesitan procesar de misión crítica. Y la NAS puede ser accedida por cualquier persona en la red. ¿Qué quiere decir? Una IP LAN, una IP WAN o una IP MAN puede entrar al servicio de la NAS. Y una CAS, aquí también puede entrar cualquier IP, pero el mecanismo debe ser con seguridad, porque hay que recordar que en la CAS vamos a dejar información de misión crítica, pero que tenga una longevidad de más de un año. Entonces, esas serían las diferencias en la cuestión del almacenamiento. Para la parte de los respaldos, hoy en día las instituciones o hay algunas organizaciones que les hace sentido decir, ah, bueno, voy a tener una NAS que esté en la operación y voy a tener otra NAS de respaldo, donde voy a respaldar solamente lo mínimo necesario requerido, porque obviamente si estamos hablando de volúmenes de datos como de un terabyte en la NAS y quieres respaldar un terabyte, pues imagínate el tiempo de recuperación cuando le pase algo a ese terabyte. Entonces, aquí va a haber una política de respaldos que se le nombran RPO y RTO. En esas políticas se tiene que ver, conforme a la misión crítica, se tiene que ver la necesidad de establecer una estrategia, ¿no? Y esa estrategia va a ser en qué momento vamos a almacenar y en qué momento vamos a respaldar el qué y el cómo. Básicamente sería el tema del almacenamiento. Para la parte del procesamiento, hay otra estrategia hoy en día que son clúster basados en paralelismo. Esos clústeres en paralelismo básicamente deben de ser de red local o de red metropolitana. Es el best practice hoy en día. ¿Por qué? El clúster de paralelismo dice, ah, mira, ¿sabes qué? Necesitas tener un master y varios slaves. Los slaves son los nodos que van a hacer el procesamiento en paralelo y le van a integrar la información al master y el master ya va a codificar lo necesario. Hoy en día, los lenguajes de programación que te permitan hacer paralelismo real sería, estos son software ya un poco más completos que ya hacen clústeres o lenguajes de programación como C, C++, Java, el C++ y algunos compiladores que te permiten orientar a esto. También hay sistemas operativos que se ponen como parte del clúster y en ese clúster ustedes les pueden decir, ah, ¿sabes qué? Este era el nodo A, este va a ser el nodo B, este va a ser el nodo C. Obviamente, es por esto de paralelismo, si podemos generar un ejemplo, hoy en día es muy común que lo hagan para procesos de Big Data, para procesos de analítica de datos, para procesos de Machine Learning, por ejemplo. Este paralelismo les va a apoyar indiscutiblemente muchísimo. Dependiendo de cada uno de los nodos, eso aquí se le pone la parte de N, ustedes pueden crecer el clúster a dimensionarlo a la necesidad de la organización. Pero hay que tomar en cuenta eso, que el clúster como tal, el paralelismo lo va a hacer el lenguaje de programación o la interfaz que necesita para que agarre todos los cores que estén instalados en hardware. Porque también ustedes pueden hacer un tipo de clúster por medio de un virtualizador, de un hipervisor. Eso también hoy en día se puede realizar, pero va mucho dependiendo de la misión, visión y estrategia de cómo van a procesar la información tipo clúster que es paralelo. Otra estrategia de una tolerancia a fallas de emisión crítica para el servicio y la alta disponibilidad en una infraestructura es establecer un mecanismo de load balancing. El load balancing no es otra cosa más que un appliance, o puede también ser un software que me permita balanceo. Por ejemplo, el appliance sería una empresa comercial que te permita comprar ese aparato físico, lo conectas a tu red y le dices cuántos servidores de aplicaciones vas a balancear. O también en la parte de open source puedes configurar mecanismos como Apache Load Balancing, que se llama proxy en revés, y en esa configuración mínima le estás diciendo a un servidor, o a una máquina que tú pongas como parte de un balanceador de cargas, le puedes decir, ah, ¿sabes qué? Si viene la petición de la URL fulanita de tal, de la aplicación, de la apps, o de cualquier otra petición, implementa este mecanismo. El mecanismo puede ser run robin. El run robin quiere decir, pásalo al servidor a la primera petición, y la segunda petición, si es otro cliente que no sea la misma persona o en la misma petición, pasa lo otro. Es como una caja de bancos, ¿no? La caja de bancos es, pones a dos cajeras, y las cajeras te están atendiendo a diferente persona en diferente momento. Y ese es un balanceo de tipo run robin. Hay varios mecanismos de balanceo. Ahorita nada más menciono uno de los más sencillos, para darse una idea de cómo este mecanismo puede identificarse el balanceo. Recordarán que en la primera diapositiva mencionábamos de cuántos usuarios concurrentes iba a haber. Esta concurrencia hace sentido para identificar cómo vamos a configurar el load balancing y decir, vamos a poner un servidor de aplicaciones o vamos a poner N servidores de aplicaciones conforme a la lógica del negocio y a los usuarios concurrentes que tengamos. Es decir, si el proyecto es de misión crítica y tenemos usuarios concurrentes basados en cientos de personas físicas que están haciendo peticiones durante un día, vamos a tener un mecanismo, un ejemplo sería de cuatro servidores de aplicaciones atrás del balanceador. Y esos cuatro servidores de aplicaciones van a ir hacia los servidores de base de datos y van a ir hacia los servidores de contenidos. Esos servidores, si se fijan, están separados. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. Los servidores de aplicaciones harían en una parte de la infraestructura física con hipervisores y los servidores de base de datos tienen que estar en otra parte de la infraestructura física o en otro equipo de hipervisor. Esa es la mejor práctica del balanceo de cargas. Otra estrategia es establecer un grid computing. El grid computing es cuando tenemos servidores de base de datos, servidores de contenidos y servidores de aplicaciones, pero distribuidos en la red local, red metropolitana y en la red de internet, pero digamos que es una intranet institucional o una intranet de la organización. Obviamente son redes privadas por cuestiones de seguridad informática y de seguridad de la información, que son cuestiones distintas. Tiene que ser una red privada y en esa red privada ustedes hacen mecanismos del grid donde dicen, ¿sabes qué? En esta parte del Estado o en esta parte de la República voy a tener cuatro computadoras que son las bases de datos, pero en esta otra parte del Estado, en esta otra parte de la República voy a tener otros servidores de base de datos. O también puede ser en esta parte del edificio de Aguascalientes, en la zona 1 de mi data center voy a tener estos servidores. Y en el mismo Aguascalientes, a lo mejor en la zona centro donde tengo otro data center, voy a tener otro servidor réplica de contenidos. Y con esto se pueden hacer algo que le nombran file over para continuar con la misión crítica de la operación de la organización o de la empresa. porque estamos poniendo a disposición en un grid computing toda la parte de el procesamiento de datos, la correlación con los archivos o el almacenamiento de los archivos y las aplicaciones. Otra estrategia hoy en día que ya es muy común, de hecho muchos de los que ahorita ya están conectados probablemente ya la estemos usando, seamos clientes ahora sí que sin querer, ¿no? Obviamente hoy en día se habla de un computing y el cloud computing hay que tomar en cuenta lo siguiente. En primera, el cloud computing obedece a que es de internet. O sea, de ahí ya empezamos con un detalle. Hay cloud computing, hay instituciones, hay organizaciones que están haciendo cloud computing como una nube privada de servicios, pero esa nube privada de servicios obviamente tiene un costo bastante significativo en la parte económica y que hay que pagar algunos servicios, hay que pagar algunos permisos y bueno, no todas las empresas pueden hacer esto. Las empresas que somos parte como clientes se dividen en tres. Esos clientes pueden ser, tú puedes correlacionar una arquitectura basado en IaaS, en PaaS o en SaaS. Las diferencias entre estas es, yo puedo poner servidores de bases de datos, servidores de aplicaciones y servidores de contenidos en la nube. Ustedes, como bien saben, eso se puede hacer. pero desafortunadamente hay algunas empresas online que te ofrecen estos servicios y que hay muchas letras chiquitas en los contratos donde nosotros debemos de tomar en cuenta y decirle, ok, ¿qué me ofreces si yo te solicito un IaaS, un PaaS o un SaaS para una base de datos? Y ya te ofrecen, no, pues mira, yo te ofrezco que te voy a cobrar por query o por sentencia SQL procesada y te voy a cobrar tantos dólares o tantos euros. Ah, ok, eso me queda claro. Pero, ¿qué me ofreces como parte de la seguridad informática de esa información que voy a poner en la nube y que voy a procesar contigo? ¿Qué me ofreces de seguridad? Y ahí empezamos a que no todos, no todos los proveedores de servicios van a tener cómo responderte esa pregunta tan fundamental porque hoy en día aunque sean arquitecturas responsivas y tolerantes a fallas y a lo mejor son un costo significativo para la empresa pero obviamente sale más barato vivir en la nube, procesar en la nube, almacenar en la nube y difundir información en la nube que nosotros construir todo un centro de cómputo. Eso es obvio, es más barato, pero el problema es que nosotros como clientes no estamos haciendo la pregunta indiscutible que es ¿qué me ofreces de seguridad en la información y qué me ofreces de seguridad informática? ¿Por qué? Así como también las bases de datos, los servidores de aplicaciones también, ¿qué quiere decir? ¿Qué me ofreces cuando levanto un servidor de aplicaciones? ¿Cuando levanto un middleware para pasar información por medio de internet de las cosas? ¿Qué me ofreces para implementar mecanismos que estemos colaborando en ese momento? Entonces, básicamente, sería implementar una estrategia y decir, tu proveedor SaaS, tu proveedor PAS o tu proveedor IaaS, ¿qué me estás ofreciendo? Me queda claro que el comercio es este. El SaaS me permite ser niveles de servicios orientado hacia algo, algo específico y estratégico. El PAS me permite implementar middleware, me permite implementar servicios de bases de datos y servicios de respaldos. Y el IaaS me permite implementar procesamiento, es decir, infraestructura as a service, todo un data server en la nube, ¿no? Entonces, sería software as a service, sería infraestructura as a service y cada uno de ellos está orientado a un tipo de cliente final. Entonces, también debemos identificar eso, la necesidad de la empresa conforme a la necesidad, si nos vamos a ir por el cloud computing, vamos a tener que identificar ese detalle. Ahora, ojo, la infraestructura hoy en día se debe de regularizar por medio de una mejor práctica orientada a los niveles de servicio. Hoy en día es muy común utilizar una propuesta de mejora y una metodología de mejores prácticas que se llama IDIL. Y TIL, el resumen sería, ¿sabes qué? Debemos de considerar gestionar el incidente, gestionar los problemas, gestionar los cambios, tener un control de versiones de lo que se está publicando en la infraestructura tolerante a fallas y de emisión crítica, debemos de tener un inventario del hardware y del software que estamos correlacionando con los procesos del negocio para identificar riesgos. También así debemos identificar los niveles de servicios que estamos haciendo en el procesamiento, almacenamiento y distribución de la información. Con todo esto, si se fijan, podemos correlacionar, evaluar cuantitativa y cualitativamente nuestro servicio en base a la infraestructura que estamos utilizando o que decidimos implementar en nuestra organización o nuestra institución. ¿Pero qué pasa? No nada más es ahí. También hay una cuestión que debemos de hacer un help en service desk, que quiere decir todo esto es un ambiente backend, es un ambiente controlado atrás de y ese backend en service desk debemos de implementar una estrategia que se llaman comunicaciones unificadas donde esa comunicación unificada es a ver los servicios que estoy ofertando en línea por medio de un e-commerce, un e-business, un e-learning o una aplicación que estoy distribuyendo por algún dispositivo móvil está correlacionada con un nivel de servicios pero también necesito poner el clásico buzón de quejas ese buzón de quejas básicamente es me puede llegar un correo me puede llegar una llamada telefónica podemos hacer una videoconferencia podemos implementar un mecanismo de chat o redes sociales o básicamente en los dispositivos móviles estoy codificando estoy haciendo unas preguntas o estoy correlacionando el nivel de servicio prácticamente me puedo quejar en esto pero ¿qué pasa? esas quejas nosotros las tenemos que traducir en una base de datos de conocimientos para que esa base de datos de conocimientos me va a permitir aprender de las incidencias los problemas y los cambios que yo haga en mi infraestructura que está atrás y que me va a permitir visualizar la tolerancia a las fallas en base a lo que se están quejando mis usuarios finales ¿qué quiere decir? oye soy un e-learning pero la infraestructura me dice no puedes implementar más de 10 usuarios concurrentes para visualizar un video que está publicado en YouTube ah caray pero ¿por qué? si se supone que es YouTube si estás consumiendo los servicios de YouTube en la nube pero desafortunadamente estás autenticándote y estás pasando parámetros por medio del código en tu servidor de aplicaciones entonces ¿qué quiere decir? es una relación de varios de varias varios servidores de aplicaciones que en ese momento el usuario final pues no se da cuenta del servicio porque ellos nada más entraron al e-learning a tomar una asesoría a tomar un curso ejecutaron la URL codificaron su usuario y su contraseña y esperan tener un servicio ad hoc y desafortunadamente no lo tienen y de esos detalles de esos issues debemos de aprender y por lo tanto tiene que haber una base de datos de conocimiento conforme a la estrategia de la gestión entonces ¿cómo sería un ejemplo de una institución o de una organización y lo mínimo necesario que pueda necesitar para estar en una operación de misión crítica? como ya habíamos visto conocer e identificar los usuarios finales establecer mecanismo si es necesario implementar certificado de seguridad por si la información que va a viajar es de misión crítica y no debe de ser raptada o no debe de ser alterada hasta que llegue a su objetivo final que es el almacenamiento en las bases de datos es decir tiene que viajar con mecanismos de seguridad al momento que llega la petición al usuario en el router aquí ya estamos llegando al a la LAN estamos llegando a la MAN porque este pedacito es la WAN ¿si? entonces aquí entra el firewall el firewall ya habíamos comentado es yo el firewall físico es yo cierro todos los puertos que no necesito habilitar por ejemplo puertos como el FTP File Transfer Protocol que hoy en día ya es muy inseguro utilizar FTP puertos que se van a ocupar es como el del File Sharing todas aquellas carpetas compartidas de sistemas operativos ese puerto tengo que cerrarlo y así sucesivamente pero también debo de implementar un web application Faroo que es el Faroo es decir es la petición viene y es un usuario humano ¿cómo lo sé? no lo voy a saber porque a pesar de que yo tenga un mecanismo como el de Captcha en mi servidor de aplicaciones o en mi o en mi aplicación el Captcha ya ven que es el algoritmo de Turin probablemente no lo puedo identificar porque no no el hacker que realmente si es uno de ellos puede incluso burlar la parte de ver si es un humano o no pero el web application Faroo ya no porque te dice oye pues tú no eres un humano porque me estás pidiendo la misma información 10 veces por segundo entonces esto ya no es normal porque la operación de la empresa me dice que eso no puede ser cierto porque yo me dedico a vender un producto o un servicio uno a uno solamente entonces aquí entra el web application Faroo ya pasó los dos mecanismos de seguridad obviamente está la autenticación de a nivel de la aplicación cliente servidor la aplicación móvil o lo que son las apps ya pasó esa autenticación entonces llegamos al esquema del balanceo el balanceador esta cajita lo que hace es ah ok viene una petición ya verifique que si realmente es un usuario que lo debo dejar entrar y le voy a corresionar a la primera ventana o a la segunda ventana dependiendo si es el caso por el efecto Ron Robin que les comentaba ¿no? entonces aquí vive la aplicación pero donde vive la aplicación si se fijan debemos de implementar un mecanismo anti-mailware los anti-mailware obviamente ustedes lo conocen como los antivirus que dependiendo del proveedor de servicios que ustedes se sientan más cómodos o dependiendo de la misión crítica del negocio de la empresa o institución el anti-mailware va a ser ad hoc a las necesidades ¿no? ya sea propietario o o que hay instituciones que incluso ellos hacen sus propios anti-mailware porque la misión crítica ni siquiera permiten que un proveedor vaya a instalárselos ¿no? entonces atrás de esto también tiene que haber una autorización o una autenticación de servicios contra servidores es decir del servidor de aplicaciones que tiene el servicio de la aplicación uno va a tener una autenticación hacia el gestor de base de datos y esa autenticación me va a permitir saber ¿esta aplicación si está autorizada? ¿a yo darle esa información si está autorizada? perfecto entonces procesala y dásela este servidor de aplicaciones está autorizado para almacenar un PDF un Word un MP3 un MP4 si está autorizado por lo tanto dásela ¿qué quiere decir esto? si el hacker llega a brincarse todos estos mecanismos de seguridad y llega al servidor de aplicaciones la única cosa que va a ser vulnerable en este momento y que todavía se brinque el malware sería la aplicación ajá al momento que la aplicación con todos los mecanismos de seguridad que tenga el código no importa que sea orientado a objetos no importa que sea un javascripting no importa que sea algo ya más de bytecode más de código de aplicación tipo lenguajes de programación de tercera a cuarta generación no importa el lenguaje de programación tiene que haber un mecanismo de control de calidad entonces aún cuando si el hacker llega a esta parte al momento de la autenticación ante un directorio activo interno entre estos grandes servicios y servidores en ese momento ya no va a poder acceder o se va a reducir el riesgo de acceso insisto dependiendo de todos los mecanismos de control de calidad que haya en estos servidores porque hay una cosa que se le llama hardening el hardening no es otra cosa más que todo el checklist o la relación de que debo de revisar a nivel de sistema operativo que debo de revisar a nivel de microcódigo que se llama firmware que debo revisar a nivel de hardware que debo revisar a nivel de aplicaciones que debo de revisar a nivel de software instalado incluso para que estos servicios estén ad hoc a la necesidad del negocio obviamente ya que si es un ticket válido por medio del directorio activo o de un concepto que se llama singling sign on una llave para todo ajá entonces en ese momento le da palomita el acta es lo deja acceder a la base de datos o lo deja acceder a la parte de contenidos y esos contenidos hay que recordar los gestores de base de datos viven en este servidor el gestor como tal el software como tal pero los datos tienen que vivir en la SAN el servidor de contenidos aquí vive el sistema operativo y vive el file sharing o la carpeta compartida pero realmente el contenido vive en la NAS ajá y con eso si se fijan podemos establecer una estrategia tolerante a fallas y una estrategia de misión crítica con seguridad obviamente para qué para encapsular la información que desde el usuario inicial tiene que llegar a su objetivo que su objetivo es validar procesar almacenar ajá y difundir que también va de regreso porque puede ser una aplicación que se dedique solamente a dar gráficas por ejemplo otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que la infraestructura las alternativas que debemos de considerar son los servicios de la nube pero orientados a las preguntas estratégicas de seguridad de la información y seguridad informática ojo no se les olvide eso debemos de leer los contratos con lupa porque hoy en día hay demasiadas vectores de ataques y demasiadas eventualidades de seguridad informática y de seguridad de la información con estos vendors con las empresas que están ofreciendo estos servicios que como siempre en México tenemos esa condición lo barato a veces es caro tener la idea de empezar en un hardware que sea adquirido si es necesario y hacer la inversión adelante tener en cuenta que hay cuestiones que se llaman de hiperconvergencia y otras de convergencia esto es otro tema que posteriormente voy a dar una plática en esta plataforma lo dejo así para que se quede el bosquejo una infraestructura compuesta que quiere decir que sean cuestiones on premise le llaman que vivan en la infraestructura física y otras cosas que vivan en la nube o que sean una parte colaborativa con otras instituciones la parte de tercerización de hacer outsourcing por medio de hosting esto no tiene nada que ver con servicios en la nube es decir en gobierno es muy común esto donde dicen ah tú que tienes un centro de cómputo bastante significativo hospédame la aplicación o tú institución de la CEP que tienes el instituto tecnológico de Aguascalientes por ejemplo que tiene un centro de cómputo por favor a todos los CETIS a todos los CETIS y a todos los CETAS hospédame la aplicación fulanita de tal a eso se refiere una tercerización del hosting utilizar también la parte de identificar los costos de la operación tomando en cuenta el usuario final y el proveedor de servicios la gestión eficiente de los recursos obviamente ¿para qué? para retroalimentar el retorno de inversión porque si no tenemos retorno de inversión pues ¿qué quiere decir? que la infraestructura que implementamos de emisión crítica y si no le sacamos algún beneficio pues es demasiado costoso mantenerla ¿no? la parte de la optimización ahí híjole es fundamental necesitamos tener una estrategia para la administración del firmware el firmware no es otra cosa más que el pequeño software que es el que usa la interoperabilidad entre el hardware y el software nosotros los conocemos como parches por así decirlo las plataformas de sistemas operativos como Microsoft plataformas de sistemas operativos como Red Hat Enterprise como SUSE como Ubuntu emiten parches emiten microcódigos que permiten decir ah mira esta nueva versión que te estoy dando fortalece cuestiones de performance esta versión que te estoy dando fortalece cuestiones de seguridad a eso nos referimos establecer una estrategia de monitoreo para la solución de problemas pero ese monitoreo tiene que ser proactivo de nada nos sirve que sean reactivos si el proactivo es oye se está acabando el espacio de almacenamiento que es lo que voy a hacer ah mira pues borra esto haz esto haz otro oye la memoria RAM se está agotando que voy a hacer ese sería el proactivo el proactivo es tener el umbral específico para que la operación de la misión crítica del recurso de mi organización o de la institución no se haya afectado hacer toda una evaluación del almacenamiento y ancho de banda que quiere decir bueno no voy a ofertar una red de tipo o un servicio de tipo e-learning con un ancho de banda de 1 gigabit por ejemplo y voy a tener 100 usuarios concurrentes y voy a poner videos de más de 1 giga entonces eso es algo que no se necesita tener así como que mucho conocimiento para identificar una eventualidad o un riesgo que vamos a tener híjole pues ese ancho de banda no me va a dar soporte a eso se refiere la innovación de nuevos proyectos que quiere decir aquí es si viene un proyecto de misión crítica para el instituto para la organización es necesario establecer un a ver esperémonos a que esa innovación tecnológica sea estable no por estar a la vanguardia es sinónimo que vamos a tener niveles de servicios adecuados para la institución eso es un esa es una realidad hoy en día gestionar las configuraciones en los ambientes controlados lo que ya habíamos platicado ojo tener ambientes para los desarrolladores ambientes para preproducción para los revisores para donde se capacita la gente interna y los ambientes productivos que son para el cliente o el usuario final la gestión y aprobación para nuevas solicitudes de servicios si viene una nueva aplicación y mi infraestructura está preparada para ese servicio hay que hacer la gran pregunta viene con controles de calidad viene con mecanismos de seguridad viene con toda la evangelización que debimos de tener por los desarrolladores para decirle el código que usaste en la versión anterior de la aplicación que está ahorita de emisión crítica acuérdate que te equivocaste en esto en esto y en esto y en esto a eso se refiere este punto las reuniones internas y con los proveedores de servicio esto es muy importante porque si mi empresa tengo el capital suficiente como para todo tercerizarlo y cuando digo todo es data centers en la nube servicios de profesionales de ingeniería de software controles de calidad tercerizados deben de tener reuniones con sus proveedores de ese servicio para que les diga ojo ahora te incrementé este costo porque te voy a dar este otro servicio o este servicio lo estás consumiendo de esta forma y por eso te estoy cobrando esto eso va a ser muy común y debemos de tomar conciencia en la infraestructura de servicios en la nube eso ya es un hecho porque los vendors o los proveedores te dicen ah pues te ofrecen todo lo mejor pero después el costo te llega ahora si que dices oye pero me comentaste que me iba a salir 100 pesos al mes pues si te comenté eso pero desafortunadamente mis algoritmos interpretaron que tú necesitabas más ancho de banda que tú necesitabas más almacenamiento que tú necesitabas soportar más usuarios concurrentes y por lo tanto la infraestructura te fui dando conforme a la necesidad y por eso te estoy cobrando entonces ojo debemos de revisar eso ¿cuál sería el roadmap? ¿qué es lo que sigue? lo que sigue es igual mantener la operación para el big data para la gobernanza para la gobernanza de los datos para el open data que ya está muy de moda para la ciencia de datos pero también necesitamos albergar procesar almacenar y difundir información con mecanismos de deep learning machine learning hoy en día ya es un hecho que estas son cuestiones de inteligencia artificial pero también se viene un boom un boom es el internet de las cosas entonces la infraestructura de misión crítica debemos de entender que un aparatejo va a mandar información por medio de internet de México a lo mejor alguna parte de 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 latinoamérica o a lo mejor a Estados Unidos o a lo mejor a Canadá ese dispositivo que esté ahí va a mandar sobre internet de las cosas ¿sí? entonces debemos de correlacionar si nuestra empresa o institución a la cual estamos colaborando o trabajando hace sentido de que tenga un mecanismo de internet de las cosas y la infraestructura que debe de estar en backend para procesar almacenar difundir y respaldar todo eso ok por mi parte es todo hago algún tiempo para que se hagan sesiones de preguntas y respuestas gracias no sé si tienen alguna pregunta ok tenemos ya muy poco tiempo vamos a contestar una pregunta aquí que nos pusieron hace unos minutos para adquirir o reafirmar conocimientos en arquitectura de proyectos bueno esa es muy buena pregunta mira sería correlacionada de en base a mi experiencia sería primero identificar la necesidad o el requerimiento puntual del proyecto o del proceso automatizado o de la nueva estrategia de la empresa y conforme a eso puedo hacerte llegar un cuestionario de 5 a 10 preguntas que te pueden ayudar a identificar esas necesidades y ahora si vamos a ver ah sabes que este proceso lo voy a hacer con esta arquitectura este proceso lo voy a hacer con esta ingeniería de software voy a utilizar este mecanismo de control de calidad aquí voy a utilizar una 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 metodología ágil aquí voy a utilizar una norma ISO y así sucesivamente es muy complicado que haya así como que un curso general de todo esto por eso trato de hacer estas charlas amenas para que se haga una 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 conciencia colectiva de que esto tiene que ser colaborativo y entre todos nos echamos la mano en resumen podemos trabajar de forma colaborativa dejo mis datos y mando los cuestionarios para que tomen en cuenta eso otra pregunta ok una más ¿qué bibliografía nos recomiendas para implementar arquitecturas en los proyectos desde básica a avanzada? perfecto si esa bibliografía por favor mándenme un correo a la cuenta de gmail que aparece y ya preparé una carpeta en en algún file sharing en la nube en este caso también utilizo lo mismo de google y les hago llegar la bibliografía ahí viene cuestiones de cómo hacer cluster para paralelismo cuestiones de file over en grids cuestiones lo ad balancing viene toda la bibliografía que utilizo para llegar a estas presentaciones y con gusto las distribuyo mándenme un muchas gracias no de nada es un placer volverlos a ayudar y esperamos en la siguiente la siguiente sesión que voy a hablar más más de tendencias en infraestructura al 2020